De nuevo la entrega de los premios Goya sirvió de escenario para que Anonymous se manifieste contra la conocida ley antidescargas. Fue durante el penúltimo premio de la noche cuando anunciaba a los nominados a la mejor dirección. En ese momento, una persona que lucía la popular careta de Anonymous lograba saltar al escenario y aparecer en las cámaras. Fueron solo unos segundos. El personal de seguridad inmediatamente lo desalojó del escenario. Afuera un grupo de activistas protestó en la entrada del Palacio Municipal de Congresos Madrid, donde se realizaba el acto. Durante el evento, el grupo Anonymous atacó la página web de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Este hecho no ha sido el único que ha realizado el grupo, que también ha filtrado datos privados de la Academia de Cine.